Me gustaría dar las gracias a todos los productores internacionales, espero veros el año que viene aquí y que generemos muchísimas más producciones. Desde la Comunidad de Madrid vimos que había un hueco fundamental para que productores de Madrid y productoras de Madrid se pusiesen en contacto con los productores internacionales y de ahí salgan mejores proyectos. Quizás vuestro primer productor o coproductor puede estar en estos días aquí. Poner en marcha este foro implica comprender que para profesionalizar la industria del cortometraje es necesario introducir el modelo de la coproducción entre países. Una plataforma focalizada en los cortos, en el cine corto. Empezamos a buscar financiar en Comunidad de Madrid, CENICA, un poco, bueno, la trayectoria de un cortometraje. Y entonces Guillermo empezó a hablarnos de Les Balsers. Este proyecto de ficción que era un poco híbrido. La película se desarrolla en la cañada real. En tant que consejero de programa de France Televisión, yo remercio la Comunidad de Madrid y yo soy ravi de estar ahí y de descubrir la joven creación madrilena. En 2014 estuve nominado a los Oscars por un cortometraje que se llamó Aquel no era yo y la verdad es que me mataría porque en aquella época hubiese habido un foro de coproducción como este. Hemos trabajado en varios cortometrajes de coproducción con Holanda, España y el tercero que además ha ganado un Goya también coproducido con España. Gracias por ver el video. Yo creo que este tipo de foros son muy, muy necesarios. Ojalá tenga larga vida este foro y nos podamos beneficiar todos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!